Yo no sé qué ha pasado en Venedor, que ha sido volver de Italia y se ha vuelto una auténtica locura. Está lleno de gente ya, supongo que los niños han cogido las vacaciones, pero oye, esto no es compatible con la vida normal de una persona trabajadora, así que he cogido los bártulos una vez más y me he venido a Montanejos a pasar el verano. Tranquilidad, aire libre, montañas, sitio perfecto para entrenar. ¡Hola Reisers! Estamos a principios de julio y eso en el mundillo triatlético solo puedo decir una cosa, y es que una nueva edición del triatlón de Vitoria está a punto de llegar. Para los que no lo conocéis, el triatlón de Vitoria es uno de los más importantes de España y cada año congrega a un gran número de atletas de muy alto nivel. Hoy, dado que voy a estar en pocos días en el triatlón de Vitoria sobre el terreno y a poder ser grabando nuevamente la carrera, quiero que hagamos un poco de repaso de los nombres que van a estar en la línea de salida como principales candidatos a ganar en este triatlón en todas sus distancias. Vamos a empezar por la distancia full, categoría masculina, en donde por supuesto va a estar Iván Álvarez, ganador del año pasado. Ya visteis en el vídeo del año pasado lo que me hizo sufrir. Hizo un auténtico carrerón muy sobrado. Fue de principio a fin, realmente se le vio muy entero y tengo muchas ganas de correr detrás suyo otra vez, porque este tío de verdad que me pone los pelos de punta cada vez que lo veo competir. Por supuesto va a estar también Alejandro Santamaría, ganador de la edición de 2014. Perdonad que vaya mirando, pero tengo la chuletilla aquí en el ordenador. Y quedó segundo en 2016, el año pasado detrás de Iván Álvarez, y segundo en 2015 detrás de Diego Paredes, que por desgracia emigró a Estados Unidos y este año no sabemos mucho de él, pero no va a estar en la línea de salida. Vamos a tener un puntito más competitivo con Carlos Aznar, que fue el mejor grupo de edad el año pasado en Kona, un tío también con mucho nivel en larga distancia, y por supuesto otros nombres destacados a nivel nacional. José Luis Cano hizo tercero al final, veterano del Mataró, Amaury, del Fast Trial Law, etc. Luego, en categoría de chicas, vamos a tener, siempre suele haber bastantes atletas internacionales. No sé por qué se concentran más en el apartado femenino. Siempre la organización destaca bastante a Brooke Brown, que ya hace bastantes años que viene al triatlón. Ha sido tres veces seguida vencedora de esta prueba, y va a estar ahí opositando a ganar este año también. Parece ser que viene una alemana, no la conozco, Julia Vaughn, vencedora del triatlón de larga distancia de Madrid. Veremos a ver a qué nivel está. Y por supuesto va a estar también Ruth Brito, ya sabéis que es la compañera sentimental de Necollanos, que está afincada allí en Victoria también, y que de alguna manera su carrera siempre hace buenos papeles. Y bueno, vamos a ver si este año puede ser en el que se hace con la victoria definitivamente. Eso sí, hay que tener muy en cuenta este año en concreto el half masculino, porque hay una cantidad de nombres, hay un elenco de... bueno, puede pasar cualquier cosa realmente en este half. Tenemos a Miguel Ángel Fidalgo, que ganó ya el año pasado. Pablo Da Pena, que quedó segundo y que tras superar hay unas semanas tontas que ha tenido con enfermedades y tal, antes del Challenge a Low, pues está a tope otra vez. Y a estos dos nombres se le une Víctor del Corral, que también venía de una época un poco gris, de no hacer buenos resultados en Ironman y tal, y justo hace poco ha ganado un triatlón olímpico sin drafting, con lo cual parece ser que está bastante fuerte. Pero atención, que viene Emilio Aguayo, perdón, está fuertísimo. O sea, lo vimos hacer segundo al sprint en Challenge a Low, ganar con muchísima autoridad el triatlón de Valencia 113. Y aquí yo creo que entre Miguel Ángel Fidalgo, Pablo Da Pena, Víctor del Corral es un poco la incógnita, pero Emilio Aguayo va a ser una batalla enorme. Y además se le une Eric Merino, especialista en triatlones de media distancia, sobre todo con mucho desnivel. Este no es exactamente un triatlón con mucho desnivel, pero bueno, es un tío que anda fino y siempre puede hacer grandes cosas. Luego, en categoría femenina, tenemos la baza de Yudhi Korachan, sin duda una de las mejores triatletas a nivel nacional, prácticamente lo ha ganado todo. Y también está Aitxane Argaiz, que es la veterana de 49 años, que está con unos resultados increíbles. Si no me acuerdo mal, creo que hizo tercera en el triatlón de Orihuela, marcando el mejor segmento de ciclismo. Y bueno, se van a tener que ver las caras, entre otras, con la australiana Sarah Leicester, no la conozco, no os puedo decir de su rendimiento, y Ellen Alberdi. Así, veremos, veremos qué tal va. Pero, este elenco de participantes a mí me deja con una duda, y es que no voy a poder grabar las dos carreras. Puedo grabar o la full, o puedo grabar la half. El año pasado grabé la full, y sin saberlo, pues salió un carrerón, y pude tener muchas tomas de Iván Álvarez en primera posición, y realmente creo que quedó un vídeo muy chulo, ahí está en YouTube con casi 12.000 visitas, creo que es el vídeo de triatlón de Vitoria del año pasado con más visitas que hay a internet, y me encantaría poder hacer algo a ese nivel, incluso con equipo de grabación mejorado que tengo ahora, que ahora os enseñaré. Pero, quiero ponerlo en vuestras manos, quiero que me digáis cuál de las dos distancias os gustaría que grabase. Ahora mismo no sé, la verdad es que creo que hay mucho más nivel competitivo en distancia half, pero, no sé, lo dejo un poco en vuestras manos. Dejadme en comentarios, aquí abajo en el vídeo, qué distancia os gustaría que grabase. Y, por supuesto, si vais a participar en el triatlón de Vitoria, o bien os pasáis por la expo y me venís a saludar a la carpa de Nomba, que los días previos, o mientras esté grabando la carrera, saludar sin problema, Daniel Reis, qué haces por aquí, y os grabo, no hay problema, yo intentaré sacar las máximas tomas de todo el mundo, ¿vale? Y, bueno, dicho esto, comentaros también que voy a estar entrevistando, voy a intentar entrevistar a la mayoría de estos nombres durante los días previos y subiendo vídeos a YouTube con sus entrevistas. Me gustaría que me dijeseis, que me dejaseis en comentarios preguntas que queréis hacer a estos cracks. No sé, a Víctor del Corral, a Pablo, a Pena, a Emilio, a Judy Corachan, a Evan Álvarez, qué os gustaría saber de ellos para poder preguntarse en el vídeo y que los respondan en estos vídeos que voy a subir en la previa del triatlón de Vitoria. Dejarlo todo en comentarios, porque así, oye, pues al final más preguntas, más feedback y más nutridos sale todo y así vosotros también conseguís la información de estos atletas de élite que queréis saber, ¿vale? Y, bueno, dicho esto, chicos, voy a hacer un poquito un unboxing de todo lo que me voy a llevar al triatlón de Vitoria. Obviamente yo no voy a competir, pero hacer de YouTuber y grabar a todos estos atletas corriendo detrás de ellos es un esfuerzo físico considerable. Siempre digo que me gano también la medalla Finisher, aunque no participe en el triatlón. Y, de hecho, esta vez voy a hacer un experimento. Me voy a llevar el Sunto Spartan Ultra, que me dejó los compañeros de Fitness Digital, por cierto, una empresa afincada en Vitoria, y me voy a poner el pulsómetro mientras hago la grabación de toda la carrera, de manera que luego me salga la gráfica en el software de Sunto con todas las pulsaciones, kilómetros recorridos, etcétera, etcétera, que he hecho mientras estaba grabando el triatlón. Me gustaría poder tener esos datos y mostraros todo lo que pasa en mi organismo mientras estoy grabando. La deshidratación sufrida por el calor, las esperas, y de golpe estás tranquilo y de golpe, boom, llega el deportista, te tienes que poner a 200 por hora a seguirlo cuando va en la bici, cuando va corriendo, correr a los ritmos que va esta gente, que son infernales, y bueno, vamos a ver qué sale de ese experimento, ya os lo contaré después en otro vídeo, pero es algo que me tiene ahí con el gusanillo, ver qué pasa fisiológicamente dentro del cámara, no tanto del atleta. Vamos a verlo. Eso sí, ¿qué me voy a llevar de grabación? Bueno, vamos a ver, porque esto es algo que me venís preguntando desde hace mucho tiempo, mensajes privados en YouTube, y digo, bueno, voy a hacer un vídeo donde os explique con qué material grabo, y así ya quedamos todos satisfechos, todo el mundo sabe, y ya está. Bueno, vamos a empezar. Aquí hay cámaras que ya conocéis, que os he enseñado otras veces, esta es la Canon 1200D, unas primeras cámaras que tuve, bueno, una reflex de las de toda la vida con espejo, y que realmente está bastante limitada, porque bueno, creo que eran, no sé si eran 10 megapíxeles solo, y viene con este objetivo 18-55, muy limitadito, y de hecho cuando la pongo se nota bastante la mala visión que tiene, no funciona muy bien, pero bueno. Aquí tengo la Sony A6000, creo recordar, que se llamaba, que ha sido mi cámara principal hasta hace nada, es con la que he grabado todos los vídeos en Tailandia, en Asia, por ahí, es una cámara que va muy bien, mirrorless, sin espejo, ya veis lo finita, lo chiquitina que es, pero tiene el gran vero de que no se le puede poner un micro externo, con lo cual siempre he estado pecando, y muchos de mis followers, incluso haters, que se han cagado en el audio de mis vídeos muchas veces, y lo entiendo, lo comprendo perfectamente, y esta cámara, pues, no podía dar más de sí, de hecho, este es el objetivo que venía de serie, con un 16-50, y bueno, hace poco, en un evento, se cayó del tripo, el viento lo tiró, pegó con todo el objetivo en el suelo, y no sé si se puede apreciar, pero justo aquí, pues, se hizo un golpe, y dejó de funcionar el objetivo, así que tuve que comprar uno nuevo, y ahora, con lo que ando, es con este objetivo pepinaco, que como veis aquí, pues, tiene, a ver, no me acuerdo, esto que, no me acuerdo, creo que aquí pone 1.850, pero bueno, yo realmente creo que alcanza más, pero es un objetivo de, vamos a decir, de largo alcance, que hace unos efectos de difuminado por detrás muy buenos, la verdad, la cámara tiene 20,1 megapíxeles de grabación, la verdad es que se aprecia la calidad, pero, como os digo, ha dejado de ser mi cámara principal, ahora os enseñaré enseguida cuál es mi nueva adquisición, para que sea mi cámara principal, y pueda funcionar todo bien el audio y tal, pero bueno, con esto, consigo buenas tomas, como cámara secundaria, para ponerla de lejos y tal, luego, obviamente, pues llevo la GoPro Hero 4 Silver, ¿vale? porque, cogí la Silver en su momento, porque bueno, llevaba la pantallita detrás y tal, y es mucho mejor, bueno, es una cámara imprescindible, que esto unido al estabilizador, estabilizador, por cierto, que tengo por aquí, bueno, aquí tengo el estabilizador, es el Feiju Tech, vamos a ver, este es el último que me compré, ¿vale? la GoPro va metida aquí, donde está ahora este colchoncito, y esto obviamente estabiliza toda la imagen, y bueno, salen imágenes tan chulas como estas que os enseño ahora. Como la GoPro no está estabilizada, y no siempre se puede llevar el estabilizador, pues también tengo esta otra, la Github, Github, que me la aconsejó Álvaro Morinos, ya sabéis, el youtuber, colega de ciclismo, que me aconsejó esta cámara, porque por menos de 100 euros tienes una cámara de acción con estabilizador de imagen digital incorporado, y con esto, pues se pueden hacer tomas super chulas on board, sobre todo como las que dice la WorldCut. A todo este equipo de grabación que os he enseñado, hay que añadirle este otro, que os voy a enseñar ahora, vamos a ver, si se puede ver bien, vale, ahí estáis viendo la Panasonic Lumix G8, que acabo de comprar junto con el micro, no sé si se puede ver bien ahí, con el micro Rode, vale, vale, esto es un material ya, yo creo que de otro nivel, no llega al nivel profesional, pero bueno, la verdad es que estamos ahí en un nivel mucho más alto, tengo que hacer una inversión bastante importante, me la aconsejó mi otro colega youtuber de ciclismo, Cabri, Lucha o Revienta, él tiene la misma, y cuando vino aquí a grabar a Montanejos conmigo, la verdad es que la vi y dije, esto es una maravilla. Así que, haters y sobre todo suscriptores, que me habéis dado siempre tantos buenos consejos sobre el tema del audio, que sepáis que a partir de ahora se acabó el sufrimiento, a partir de ahora me vais a escuchar perfectamente con esta cámara, ya sea en exteriores o en interior como ahora, siempre se puede mejorar, pero bueno, vamos a tener en cuenta que esto es amateur y que esto es un hobby que tengo yo y ya está. ¿Qué más? Drone Mavic Pro de DJI que tengo por aquí, me lo voy a llevar, pero sinceramente creo que no voy a grabar ninguna toma con él, bueno, no lo sé, seguramente no, me lo voy a llevar, ¿vale? La verdad es que a veces me obsesiono con coger tomas del dron y luego entre lo nervioso que te pones y el tiempo que necesitas para montarlo, desmontarlo y todo el rollo, a veces te pierdes otras cosas que podrías realmente grabar con cámaras desde tierra y no sé si vale mucho la pena, pero bueno, aquí lo tenemos, nos lo llevaremos y ya veremos qué hacemos finalmente con él, bueno, aquí se queda. Y luego, obviamente, por supuesto, me voy a llevar todos estos trípodes que veis aquí, trípodes pulpo, gorila, como se llamen, que van muy bien para hacer tomas desde cualquier sitio y, ¿qué más? Ah, muy importante, las salidas Boost 2 o Super Boost, ahora no me acuerdo, Energy Boost 2, ¿vale? Me las llevo porque, leches, como os he dicho antes, hay que correr, hay que ir detrás de los triatletas, van muy rápido, es que te den mucho nivel y necesito ir prácticamente vestido de triatleta, de competición para poder estar a nivel de ellos. Y bueno, importante creo que también el tema de la crema solar, que me voy a llevar porque parece que no, pero estás grabando un triatlón de larga distancia y te pegas tranquilamente 12 horas bajo el sol, el año pasado creo recordar que estamos a 36 o 38 grados en Vitoria y hace falta, hace falta, yo de momento estoy colaborando con la marca de SafeSea y, aunque me protegen también de las medusas, pero en este caso tampoco voy a encontrar medusas por el camino porque como mucho me voy a bañar en Landa, que es un lago de agua dulce, pues eso sí, me protege del sol, 50 la protección y ahora a correr. ¿Y qué más chicos? No sé, creo que os lo he enseñado todo o prácticamente todo, si tenéis cualquier cuestión, cualquier pregunta a hacerme sobre el material de grabación que llevo sin problemas, cualquier otra cosa del triatlón de Vitoria también, preguntar sin ningún tipo de problemas y sobre todo, como os he dicho antes, quiero que me deis preguntas para hacer a los triatletas que voy a entrevistar durante estos días. Y nada, dicho esto, yo creo que solo queda preparar la maleta y volver a irme esta vez a Vitoria. Chicos, sed muy felices, nos vemos en unos días, chao chao.